¿Puede el submarino más grande que se haya construido todavía destruir el mundo? Hoy vamos a conocer al submarino más grande que se haya construido. Se dice que incluso tiene piscinas y saunas para que los camaradas se puedan desestresar. Acompáñame a conocer el último de su tipo y si no te has suscrito al canal estás a un solo clic de hacerlo. Bueno, publico contenido varias veces por semana. Ah, y si no te has suscrito a mi nuevo canal Los Hobbies del Homie, te invito a hacerlo. Ahora, a lo que venimos. La clase Typhoon de la Armada Rusa es el rey indiscutible de los diseños de submarinos. Es mucho más grande que cualquier otra cosa jamás construida. Por contexto, el monstruo de 33.800 toneladas es casi el doble del tamaño del submarino de misiles balísticos clase Ohio de la Marina de los Estados Unidos. Y aunque ningún submarino es inmune a las críticas, es considerado una maravilla de la ingeniería incluso entre los analistas occidentales. Pero a pesar de su fama inmortalizada en la caza por el octubre rojo de Tom Clancy, hay un misterio. Los analistas de código abierto parecen inseguros sobre el armamento y las capacidades del último Typhoon restante, el TK-208 Dmitry Donskoe. ¿Está equipado con una carga completa de misiles balísticos? Si es así, este único submarino tiene suficiente potencia de fuego para destruir cualquier país del planeta. Oh, ¿es solo un banco de pruebas utilizado para pruebas armado con un solo misil? Dicho de otra manera, en realidad no sabemos si Dmitry Donskoe todavía tiene el impacto nuclear que alguna vez tuvo. Y eso también significa que no sabemos con certeza cuántos submarinos de misiles balísticos en pleno funcionamiento tiene Rusia. Como se construyó originalmente, la clase Typhoon estaba armada con 20 misiles balísticos intercontinentales R-39 RIF. Estos misiles masivos conocidos por la OTAN como SSN-20 Sturgeon tenían unos 16 metros de largo y casi 2,5 metros de ancho. Una vez más, a modo de comparación, es mucho más grande que los misiles Trident II transportados por barcos equivalentes de la de los Estados Unidos y la Marina Real. En parte, debido a que los misiles eran tan grandes que el submarino que los transportaba tenía que ser el más grande del mundo. Los misiles R-39 eran de combustible sólido, lo que significa que el motor del cohete usaba un bloque sólido de propulsor en lugar de propulsores líquidos. Los misiles occidentales lanzados desde submarinos también usan propulsores sólidos. Algunos otros rusos son de combustible líquido y se considera que son más seguros que los líquidos. Pero tiene un inconveniente relevante. El combustible sólido tiene una vida útil después de la cual se vuelve demasiado poco confiable. Para los Typhoon, los misiles expiraron hace unos 20 años y debido al final de la Guerra Fría, Rusia decidió no gastar los muchos millones necesarios para reemplazar los motores. Al mismo tiempo, se abandonó el misil R-39 mejorado. Los Typhoon se retiraron lentamente del servicio y ahora solo queda el Dmitry Donskoi. Dmitry Donskoi ahora está armado con el misil RSM-56 Bulava más moderno que reemplazó al proyecto R-39M. Esto tiene un alcance de alrededor de 8 mil kilómetros y puede llover seis o más MIRF, que son múltiples vehículos de entrada de objetivos independientes. Pero no está claro si todos sus tubos de misiles se modernizaron para transportar el nuevo misil. Oficialmente, según el sitio web del Ministerio de Defensa de Rusia, tiene capacidad para 20 de los misiles. Pero ha habido rumores persistentes de que solo se actualizaron uno o dos tubos para permitir que actúe como banco de pruebas. La diferencia con la información del ministro de Defensa de Rusia puede reflejar su estado bajo el nuevo START o Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Debajo de esto, todos los tubos deben de contarse, incluso si no se usan. Incluso si solo se tiene un tubo de misiles listo, no se puede negar que el submarino gigante todavía está activo. Con frecuencia, se une a otros buques de la Armada Rusa en ejercicios y se ha observado en un muelle de armas especialmente diseñado para la carga y descarga de misiles nucleares. Entonces, ya sea que el Dmitry Donskoi actualmente lleve o no parte de la disuasión nuclear de Rusia, parece que podría hacerlo si se le solicita. Posiblemente se requiera algún trabajo de modernización si no todos los tubos de misiles están actualmente activos. Si es así, y parece probable, entonces podría implicar renovaciones importantes. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer o que ya no se haya hecho. Con tantos aspectos de la flota de submarinos de la Armada Rusa nos mantienen adivinando. Pero hablemos un poco de esta bestia submarina. Los Typhoon Aculas están equipados con el sistema hidroacústico Slope, que consiste en cuatro emisoras hidroacústicas. El sistema Slope permite rastrear 10 a 12 barcos simultáneamente. También utiliza dos bollas de antena flotante para recibir mensajes de radio, datos de designación de objetivos y señales de navegación a gran profundidad o bajo la capa de hielo. El submarino dispone de dos periscopios, uno para el comandante y otro para uso general de la tripulación. Radio sextante, radar y antenas para comunicaciones por radio y sistemas de navegación satelitales. Todos estos dispositivos son retráctiles y se esconden en el interior de la Torre de Marno, para mantener su diseño hidrodinámico y reducido, su marca de sonar. El Typhoon Acula cuenta con los siguientes sonares. El Shark Hill, montado en el casco de búsqueda, ataque pasivo, activo y baja media frecuencia. Mouse Rower, montado en el casco de ataque activo y alta frecuencia. Shark Rip, en el flanco pasivo de baja frecuencia. Pelamida, al remolque de búsqueda pasiva y frecuencia muy baja. En cuanto al nivel de comodidad, el Typhoon tampoco tiene rivales. La habilidad es mucho mayor que la de cualquier otro submarino debido a su gran tamaño y espacio interior, ya que cuenta con compartimientos individuales para cada miembro de la tripulación, gimnasio, sauna, sala de ocio y hasta piscina, entre otras cosas. Todo esto permite que la tripulación pueda afrontar cualquier situación mucho más relajada y preparada durante misiones de combate de larga duración. La autonomía real del Typhoon, al igual que la mayoría de los submarinos nucleares, es ilimitada. El buque produce el oxígeno a partir de la descarga de agua y con ayuda de filtros y un sistema de ventilación, se mantiene el aire puro y respirable dentro de la nave sin necesidad de salir a la superficie. El agua potable también la produce el propio submarino a partir del agua de mar mediante un proceso químico. Y el combustible no constituye un problema, ya que la principal ventaja de la energía nuclear es el gran rendimiento que ofrece con una cantidad muy pequeña de materia prima. Por lo tanto, el único inconveniente es el de las provisiones de alimentos que hace que la autonomía del Typhoon se vea limitada a unos 120 días de misiones de combate, patrulla y escolta de barcos de la flota de la Armada rusa. La sala principal de control y el compartimiento del equipo electrónico se encuentran en un módulo protegido que está situado detrás de los silos de los misiles, encima de los cascos principales en un plano central y bajo la torre de mando. Como dato significativo, indicar que la longitud total de submarino es de 170 metros, el más largo del mundo. Equivale a una altura de un edificio de 69 plantas. ¿Será entonces que este submarino ya es historia? ¿O será que todavía tiene historia que contar? Solo el tiempo lo dirá. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.